Victoria Lacayo, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, denuncia que las autoridades están cometiendo una injusticia por razones políticas en el caso donde se les acusa de cometer supuesto delito de evasión de impuestos. Lacayo afirma que si el Estado les confisca sus bienes, buscarán aparo en la justicia internacional. Estamos aquí hoy nuevamente denunciando que como los tribunales no nos han amparado y más bien pretenden subastar los bienes de mi mamá, hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de queja y denuncia. El juez octavo civil del distrito es la autoridad encargada de subastar estos bienes. Nos restringen nuestra libertad individual, nos quieren prácticamente confiscar todos los bienes y tienen un doble estándar. Valoraron una propiedad en 18 millones de córdobas, más del doble de lo que reclaman y ahora la quieren subvaluar con un perito que no es idóneo por falta de imparcialidad. Mi familia considera que se está cometiendo una injusticia por razones políticas y económicas. Si el Estado nos confisca, buscaremos reparación internacional de acuerdo con las leyes internacionales que sí protegen los derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado defensor Tony López afirma que se han presentado pruebas que han sido inadmitidas por el juez y por la Corte de Apelaciones y considera que el proceso es abusivo y fraudulento para esta familia. La situación del juicio es que dentro del proceso se presentaron las defensas necesarias y los documentos de pruebas necesarios y todas fueron inadmitidas. Las pruebas no fueron tomadas en cuenta. Pruebas que consisten en certificaciones registrales del registro público, escrituras públicas, certificaciones de notario, certificaciones de contador público autorizado, con lo que se demostraba que el reparo fiscal que se le hacía y la ejecución que se le hace a la familia Cárdenas-Lacayo es totalmente fraudulenta y totalmente ilegítima. ¿Por qué es totalmente fraudulenta e ilegítima? Porque la alcaldía de Managua atribuye unas ventas que se realizaron entre 1997 y el 2007 a un periodo del 2017 al 2019. Ellos vinieron a hacer una inspección y de manera abusiva y fraudulenta atribuyen unas ventas que se realizaron hace más de 20 años a un periodo de menos de dos años. Todo con el objeto de recaudar unos impuestos que no se deben. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.